Como soy yo Si me quedaré callada Rosita que siento cambio Entonces yo me callaré Y ya me quedaré callada Si me quedaré callada De tanto me goce De tanto me goce De tanto me goce Si me quedaré Bien todo lo dio por triunfar Dejando su vida pasar Hecha pedazo Si me quedaré Un sueño que si se cumplió Un botón que nadie no vio Solo lo sabió Seré un hombre que no pudo más Un viejo navidad cansado Echando a las palomas Su paz ¡Nacho Mortero! ¡Nacho Mortero!